Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México. Y bienvenidos a este nuevo video sobre mi país natal, Lituania. Para ser exactos, sobre los pintores lituanos más famosos o unos de los más famosos. En este canal he hablado un poquito de todo, o sea, un poquito o bastante, digamos así, sobre la música, un poquito sobre el deporte, un poquito sobre el cine y otras cositas, incluso un poquito sobre la literatura, como hace dos años tal vez ya. Pero nunca he tocado el tema de la pintura, por así decirlo, o de arte. Que en algunos casos lo llaman así, con esta palabra, digamos así. Pero estoy más que segura que entre ustedes, los que ven mis videos, ha de haber gente que se interesa también por la pintura o los pintores. Así que si les gustaría conocer algunos nombres de finales, digamos que del siglo XVIII a inicios del siglo XX, obviamente quédense a ver este video. Bueno, para ser sincera, yo no sé nada sobre el arte, bueno, sobre la pintura, digamos así. No es como un tema que sea de mi interés, al igual que los deportes. Y pues es válido porque para los gustos, los colores, a alguien le gusta la música, a alguien le gusta el deporte, a alguien le gusta la pintura, a alguien le gusta el cine, o le llama la atención, digamos que el cine u otras cosas. Así que es muy normal. Por eso obviamente yo tuve que buscar información, porque yo conocía solamente, o conozco el nombre solamente de un pintor, no solamente es pintor, pero bueno, de un pintor lituano, que de hecho está en esta lista. Son cinco nombres que les voy a mencionar y va a estar ese pintor muy famoso. Pero bueno, está al final, digamos así como la cereza del pastel, por así decirlo. Porque yo creo que todos, o la mayoría de los lituanos al menos, conocen su nombre. Incluso hay una película sobre su vida que grabaron hace años ya y yo fui a verla. Pero bueno, ya al rato hablamos de esto. Y bueno, el primer nombre que tengo en la lista es Franciscus Smuglavich. Le voy a poner su nombre y bueno, alguna foto si puedo encontrar y algunas obras, obviamente, de cada pintor. Franciscus Smuglavich. Franciscus sería como Francisco en español. Que nació en 1745 y falleció en 1807. Fue pintor, obviamente, lituano, clasicista. Dicen que también fue fundador del departamento de dibujo y pintura de la Universidad de Vilnius. La Universidad de Vilnius es la universidad más importante de mi país. Siempre lo ha sido, digamos así. Así que pues es importante y bonito saber que es justo gracias a este pintor, a este artista lituano, fue que abrieron el departamento de pintura y dibujo para, obviamente, para la gente que quiere o quería estudiar eso en esa época, digamos así. Así que bueno, sí. El primero de la lista es Franciscus Smuglavich. El siguiente a nombre de mi lista es Jonas Rustemans. Nació en 1762 y falleció en 1835. Y bueno, de nuevo, pintor, obviamente, lituano, que dice, no lo sabía, como muchas cosas sobre los pintores, la verdad. Pintó retratos de destacadas figuras culturales o de cultura, digamos así, o íconos de cultura. Y públicas lituanas del siglo XIV. Como pueden ver, él nació en el siglo XVIII y falleció en el siglo XIX, inicios del siglo, o la primera parte del siglo XIX. Pero él se dedicó, digamos que, al menos en algunos años, digamos así, a pintar o hacer pinturas de gente famosa del siglo XIV. Y pues gracias a él tenemos sus imágenes, digamos así. Y obviamente yo no tengo ni idea de cómo las hizo, si buscó descripciones de esas personas, porque están de acuerdo de que en el siglo XIV no había internet como para buscar fotos, digamos así. Así que ese detalle no lo sé, pero trataré de buscarles, pues, imágenes de algunas de sus pinturas. El tercero de la lista es Juazas Oleschkavichus, que nació en 1777, finales del siglo XVIII, y falleció en 1830. De nuevo, otro pintor lituano que también hizo pinturas de varias personas o personajes históricos importantes, históricos lituanos. Por ejemplo, de Laonas Zapiega, así se llama o se llamaba en lituano, Laonas Zapiega, que fue el gran secretario, el gran escribano del gran ducado de Lituania. También el canciller de la corte del siglo XVI, XVII, digamos así. Luego, Mikaloius Radvila, otro personaje histórico importante, un noble lituano que vivió en el siglo XVI. También de Adomas Mitskavichus, que es un poeta, digamos que lituano-polaco. Hay un conflicto ahí entre nosotros, digamos así, entre los polacos y los lituanos en cuanto a él, pero bueno, es un tema como aparte. Y este es un poeta del siglo XIX, digamos así, y es un poeta muy conocido y reconocido en ambos países. Así que también hizo su retrato, o sus retratos posiblemente. Así que pues también vamos a ver si puedo encontrar sus obras para compartírselas aquí. El cuarto, el penúltimo de la lista, es Kanutas, o Kanutas, la verdad es que no sé cómo, o sea, dónde poner el acento en su nombre, perdón. Este, porque es un nombre extraño para mí, nunca en mi vida había escuchado, la verdad. Pero bueno, Kanutas, o Kanutas Rusatskas, otro pintor lituano que nació en 1800 y falleció en 1860. Y de sus obras más famosas, yo encontré que es la primera en lituano, se llama Liatuvaites Verbumes. Que sería como lituana con ramos o con palmas, porque verba es el ramo del domingo de ramos o del domingo de palmas, como sea que lo conozcan. Así que no cualquier ramo, o sea, no de ramo de flores, digamos así. Otro, Liatuvaites Piovie, que sería lituana segadora. Y el tercer, bueno, de los más famosos, digamos así, de las más famosas obras, es Jeveille o Pescadora, sería en español. Bueno, y el último, el más conocido, bueno, en, digo, en mi opinión tal vez, pero obviamente quienes entienden del arte, conocen el arte y todo eso podrán decir que a lo mejor otro de esta lista es más famosa. Pero bueno, para mí, en mi opinión, que como les dije, muchos lituanos conocen su nombre, ya sea gracias a la pintura o a la música. Es Micalóis Constantinas Chirliones. Él nació en 1875, falleció en 1911. La verdad es que tuvo una vida, pues, más o menos corta, digamos así. Y como les acabo de decir, algunos lo conocen por el arte, o sea, por las obras de arte, por sus pinturas y otros por la música, porque fue no solamente pintor, sino compositor lituano, un icono, digamos así, de la cultura lituana. O sea, hizo un poquito como de todo, por así decirlo. Existe incluso una película, y ahora tendrá a lo mejor como 10 años la película o más, pero yo fui a verla, me gustó mucho conocer un poquito más de su vida. Y bueno, sus obras están relacionadas con la literatura europea, la música, el arte, el arte popular lituano, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y si no lo recuerdo mal, porque, bueno, no lo leí en esa página donde leí sobre todos esos pintores, yo creo haber escuchado, o así lo tengo en mi memoria, digamos así, que él relacionaba de repente la música con la pintura, digamos así. Así que como que pueden de repente, creo que ver como reflejada la música, digamos que en su pintura. No me hagan mucho caso, pero creo, o sea, tengo como que ese recuerdo. Y yo, digamos que a mi calor es constante en el Chirlones, lo conozco no solamente como pintor, sino como músico también, o incluso tal vez más como músico, porque, bueno, la música, pues, siempre ha formado como una parte más grande en mi vida, por así decirlo, desde chiquita, porque tuve que, bueno, tuve que asistir a una escuela de música y entonces yo lo conozco más de ese lado, digamos así. Incluso hay una escuela de arte, podríamos decir, en Vilnius, que lleva su nombre y ahí están los niños, depende de quién, pues, qué talento tengan, digamos así. Este, se dedican ya sea a la música, a la pintura, al ballet. Así que, bueno, sí es una persona muy importante, digamos así, en cuanto al arte en general en Lituania, al arte, a la música, digamos así. Así que, bueno, también les estaré dejando su foto y algunas de las fotos de sus obras. Pues nada, hasta aquí este pequeño video sobre algunos de los pintores más famosos, o de los más famosos, más conocidos pintores lituanos. Espero que les haya gustado este video, aunque haya sido como muy, muy conciso, digamos así. Pero, pues, quise traérselo para que conocieran, pues, también un poquito ese lado, digamos que, de la cultura lituana. También estoy, como que tengo otras ideas, tal vez hacer un video sobre los diseñadores de modas, por ejemplo, porque sí tenemos diseñadores de modas, hombres y mujeres, al menos muy conocidos, algunos en Lituania, y otros, obviamente, a quienes se interesan por la moda, pues, también los conocen fuera de Lituania, porque algunos sí han tenido sus desfiles, digamos así, de sus prendas, por así decirlo, en París o en Nueva York, digamos así. Así que sí tenemos esas joyitas también. Así que tengo, pues, esta idea, a ver cuándo la grabo, porque también tengo que buscar un poquito de información para que no sean solamente mis palabras. Pero, pues, nada, si este video les gustó, por favor, denle me gusta, compártanlo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal a Lituania, o sobre el arte en Lituania, los pintores lituanos, tal vez. Y, este, puede que en un futuro igual les haga otro video, como una segunda parte, sobre los pintores, pues, actuales, digamos así, contemporáneos, por ejemplo, ¿no? Del siglo XX o XXI, al menos. Y, pues, nada, este, si tienen alguna duda o pregunta a las que pueda contestar, siempre me las pueden dejar debajo de este video. Y, pues, denle me gusta. Les mando muchos besos y abrazos. Se me cuidan mucho y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.